Bienvenidos a esta lección especial. Antes de nada quiero agradecerles. Hemos llegado a 500 suscripciones y para mí me satisface mucho eso. Estoy contento de que puedo ayudarlos a ustedes y que ustedes puedan seguir tocando bachata. Muchas personas me están haciendo la misma pregunta sobre el sonido de la bachata, como yo creo ese sonido, si es la guitarra, que es esto que está acá en el medio, como eso funciona, etc. Decidí hacer un video para responderles todas esas preguntas. Básicamente esto que está acá es un humbucker. Es lo que usan las guitarras eléctricas para amplificar su sonido. Voy a explicar. Si ves una guitarra eléctrica acá no está conectada, solamente para que vean. Esta guitarra acá tiene dos pickups, perdón, dos humbuckers, se le puede decir, como ustedes quieran, pickups. La forma de la que esto funciona es cuando tú le das a una cuerda, ¿verdad? Entonces si está conectado, acá hay sensores que detectan esa vibración y se la mandan por el cable directo a la amplificación. Entonces eso es lo que causa el sonido de las guitarras. Por eso es que las guitarras eléctricas no necesitan acústicas porque todo el sonido lo absorbe esto que está acá. Entonces, cuando incrementamos esto a la guitarra acústica, entonces crea dos cosas. Una de las cosas que puedes hacer es que la guitarra en sí, por ejemplo, esta guitarra es una Yamaha y esa guitarra tiene su propio piezo. El piezo es un par de micrófonos que tiene la guitarra centrada en partes designadas de la madera dentro. Entonces cuando tú le das a las cuerdas, capta el sonido y lo manda al amplificador. Así es como funciona el piezo. Pero además de eso tiene esta pieza que está acá. Entonces lo que eso crea es que puedes mezclar los dos sonidos. Puedes decidir qué tanto tú quieres de uno y del otro. Entonces si ves esta guitarra tiene acá dos controles. Este es para el humbucker y este acá el de abajo es para el piezo que está acá. No se va a oír tanto por el micrófono. Acá yo le estoy dando la guitarra sin piezo, que es la parte que recoge la acústica. Y si se lo sumo a toda, se oye un poco la mezcla del sonido. Entonces esto salió porque en los tiempos cuando se tocaba bachata, las personas buscaban una forma de amplificar el sonido. Y entonces alguien tomó la idea de conectarle un humbucker directo a la guitarra y conectarla. Y el resto es historia. Entonces otra cosa que tienen que tener en cuenta además de eso es que hay dos formas de poner el humbucker hasta que yo conozca. Una es la que ven la mayoría de gente que le ponen en el centro de la guitarra una base de madera y entonces le ponen esto arriba. Eso es lo normal. La razón por la que yo no lo escogí de esta manera es porque cuando tocas la guitarra acústica, esa madera interfiere con el sonido que está, con la acústica que está pasando por la guitarra. Entonces no quería afectar ese sonido. Lo que yo decidí hacer fue que la persona que me lo instaló, ven esto negro que está acá, está conectado con tornillos, está conectado a esta parte de la de la madera. Entonces acá está guindando el pick up. Ok, o el humbucker. Entonces esa es la manera que yo ahora he estado viendo un par de personas que tienen ese diseño. Lo de la guitarra tiene un poco de importancia. No tanto como el humbucker que puede ser de cualquier marca. El que yo tengo es un Gibson, pero muchas personas tienen Fenders, Schecter. Eso depende del gusto de la persona. Y esta guitarra es una APC Series, no es una APX. Me gusta el sonido de esta guitarra. Y la diferencia entre esta y la APX-10, por ejemplo, que es la que usa Lenny Santos y Anthony Santos, es que el piezo es un poquito diferente. O sea, el control de acá, que está aquí adentro. Pero al final de la jornada todo tiene que ver con el sonido que tú quieras. Una vez que le puedes conectar esto, puedes ponerles pedales, puedes ponerles todos los efectos que tú te puedas imaginar para hacer el sonido que a ti más te guste. Y si, eso es lo básico. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, perdón, es que también las cuerdas tienen que ser de guitarra eléctrica. Ok, las cuerdas no pueden ser de guitarra acústica porque no están diseñadas para transferir el sonido a esta pieza, como lo son las cuerdas de guitarra eléctrica. Entonces, también tienen que tener eso en cuenta. Ok, y eso es lo básico. Una vez que una persona te lo conecte, la persona va a tener esta pieza acá, va a venir con un cable y esa persona le va a instalar el cable acá al piezo. La persona que me hizo el arreglo a mí fue una persona profesional. Y les recomiendo que vayan alguien que sabe pegar con esas cosas porque al cortar cables y al unir cables y todas esas cosas, si la persona no lo sabe hacer, pueden dañar el piezo. Y eso entonces, básicamente van a tener que buscar o un piezo o una guitarra nueva y van a gastar mucho dinero. Ok, y nada. Eso es básicamente cómo funciona esto. No es nada del otro mundo. Y si tienen más preguntas, por favor háganlas. Si veo que me siguen haciendo preguntas sobre un tema, voy a hacer un video para responder a sus preguntas y espero que esto los haya ayudado mucho. Ok, gracias. Gracias.